También arremetió contra el síndico del Partido Verde en el actual Ayuntamiento de León, Eugenio Martínez Vega, de quien aseguró que sólo pretende ocultar las irregularidades que se han cometido en la actual administración, culpando a la que él encabezó. Esto después de que el verde ecologista asegurara en sesión de ayuntamiento la semana pasada que dos de las empresas señaladas como fantasmas en la auditoría del órgano de control municipal, que son Crops y Vimacom, no prestaron sus servicios, pero además fueron contratadas desde la gestión de Sheffield Padilla, eso dijo Eugenio Martínez. La respuesta de Sheffield no se hizo esperar, dijo que durante su gestión no hubo irregularidades en los procesos de compras, estos se apegaron a la ley. Además mencionó que los proveedores y sus domicilios siempre fueron verificados. Dijo que el calificativo de fantasma es inadecuado dado que las empresas existen, sin embargo recalcó que es responsabilidad de quien las contrata verificar que no haya habido cambios en los domicilios, sobre todo que presten el servicio. El controlor municipal, Alberto Padilla Camacho, señaló que la auditoría que se realizó a los contratos firmados por Crops y Vimacom fue por incumplimiento la investigación y no por inexistencia de ambas empresas. Esto dijo el mismo sábado Ricardo Sheffield. Primeramente creo que es importante señalarle de manera muy puntual al síndico del actual ayuntamiento que espero no siga recurriendo a distractores, porque con estos distractores lo que buscan precisamente es que no se centre la atención en lo que ellos deben de responder. Y lo que deben de responder es sobre sus compras, si las empresas que son sus proveedores actualmente cumplen hoy en día con las disposiciones de ley. Nosotros ya fuimos auditados, nuestros ejercicios ya fueron revisados, las observaciones, las pocas que hubo fueron de carácter administrativo, han sido subsanadas. ¡Gracias!